Tu vida fue como un granito de mozada Eso lo dice el Señor Tu vida fue como un granito de mozada Eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muevanse, muevanse, muevanse Tú le dirías a las montañas Muevanse, muevanse, muevanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Muevanse, 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 muevanse Tu vida fue como un granito de mozada Eso lo dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Muevanse, mane, se madense Tú le dirías a los enfermos, si los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán, se sanarán. Tuya la gloria, Padre mío, tuya la gloria, ha sido el nombre de esta chavosa, mi amigo. Tu miraste con el granito de mosaza Tu miraste con el granito de mosaza Tu le dirías a los peces Tu miraste con el granito de mosaza Tu miraste con el granito de mosaza ¡Gracias! ¡Gracias! Y conocí a mi Cristo y ya me bauticé Debo seguir sus pasos para tener su fe Y conocí a mi Cristo y ya me bauticé Debo seguir sus pasos para tener su fe Por eso yo le canto y le pido a mi Señor Que me lleven sus manos hasta la salvación Por eso yo le canto y le pido a mi Señor Que me lleven sus manos hasta la salvación Y una paloma blanca es mi corazón Y esa paloma era el Espíritu de Dios Y una paloma blanca entró en mi corazón Y esa paloma era el Espíritu de Dios Y conocí a mi Cristo y ya me bauticé Debo seguir sus pasos para tener su fe Y conocí a mi Cristo y ya me bauticé Debo seguir sus pasos para tener su fe Por eso yo le canto y le pido a mi Señor Que me lleven sus manos hasta la salvación Por eso yo le canto y le pido a mi Señor Que me lleven sus manos hasta la salvación Y ya me lleven sus manos hasta la salvación Y ya me lleven sus manos hasta la salvación Y ya me lleven sus manos hasta la salvación Y ya me lleven sus manos hasta la salvación Y ya me lleven sus manos hasta la salvación